todo el mundo conoce el evento prácticamente tío que fue un antes o un después que supuso para ti que tienen dicho lo más bonito y lo más feo a ver cuéntame el evento fue una caña fue una cosa súper vista por todo el mundo se ha dado lo que pasa es que lo ha visto mucha gente fuera del entorno del MMA no es solo que los aficionados en MMA lo hayan visto sino que lo ha visto gente random que se dedica a otras cosas y ya está y ha traspasado un poco la barrera del aficionado en MMA por ser nuevo por ser diferente y tal entonces claro pues yo recibí muchísimos comentarios más que cualquier otra cosa en mi vida y los mejores los que más gracia me hacen son cuando dicen eres mi padre tío me hace mucha gracia esa expresión o eres mi puto padre perdón como decimos el choquiñas mi vecino gallego y yo eres dios tío eres dios es que eres dios cabrón esos comentarios me hacen mucha gracia y lo peor yo sé estoy un poco acostumbrado porque a veces creo contenido en internet pues un poco polémico respecto a las temas que funcionan y que no funcionan entonces mucha mucha gente me dice cosas males no yo lo acepto como te expones en internet y expones un contenido te expones también a la crítica negativa y es parte del juego entonces no recuerdo no recuerdo ahora ni un comentario en concreto que me haya dolido más que otro yo que sé tampoco y por esta pelea en concreto vamos a saber el rápido y positivo negativo ha sido 99,99% positivo sabes así que no me puedo quejar pues vamos a la siguiente pregunta tío entonces del del hate y de eso cómo va el tema por el 99,9999% y es que tienes algo muy positivo si me permites que te diga es que yo realmente tío es que te conocí por el evento por este evento vamos y a ver tío te lo juro es que no soy ni un pasa pomadas y te digo las cosas vamos tal cual son que es lo que estábamos hablando antes con el tema del sonido y tal que joder que yo ni soy periodista ni hostias tío yo se lo digo lo que pienso vamos y bueno tengo un par de cositas y la primera es positiva es que de verdad desde el primer momento que te vi tío dije joder es que tío tan tan entrañable tío es que de verdad que fue una impresión tan positiva que me viene otra pregunta te pasa eso con las chicas también a ver bueno va a todos los comentarios es verdad tío es que de carácter no soy no tengo el perfil de un peleador a ver si yo tengo un carácter tío como que me da las cosas un poco igual que soy pasota de los conflictos o sea no no sé tío es imposible poner que yo me ponga agresivo con alguien tengo tengo ese carácter tengo esa personalidad desde siempre entonces choca un poco hay más personas con ese carácter pero choca un poco con que luego te metas en una jaula a peñar no entonces choca un poco respecto a las chicas pues no sé decirte algunas que esa opinión o sea ese tipo de personalidad les causa una sensación positiva y habrá otras porque pensarán no yo quiero un tío súper rudo que vaya filando que vaya tal sabes y yo no soy esa persona entonces bueno tendré público que le agrada y que no le agrada tú de público de chicas te veo más así tipo como como gabs no y de malotes pues por ejemplo franco y de hidrafco por ejemplo no o sí mira efectivamente con gabs tiene también un carácter así más entrañable hidrafco aunque tenga una pinta de súper chungo y luego un tío muy majo también muy tranquilo y muy tal y franco yo creo que sí que es más chulo de verdad es una persona pues que le gusta pelear sabes yo creo que esa es la diferencia fíjate a mí a mí no me gusta yo lo disfruto haciendo sangre a alguien o haciéndole daño sabes pero hay otros peleadores claro hay otros peleadores que sí te disfrutan y ya está lo disfruto